Amasis le repuso en estos términos. La verdadera sabiduría consiste, no en saberlo todo como los dioses, a quienes jamás igualaremos, porque entonces dejarían de ser tales, sino en conocer todo aquello que es accesible a la limitada inteligencia del hombre. Lo demás no pasa de ser presunción censurable y vana soberbia. Es necesario que haya siempre un límite a nuestro conocimiento, es conveniente que nuestra inteligencia retroceda ante el misterio y se detenga ante las sombras. Sería monótono, interminable, eterno, nuestro tránsito por este mundo si no lo rodease lo desconocido. Por eso la gran diosa no ha revelado todavía, ni revelará nunca, la ciencia del pasado, del presente y del futuro. Ningún mortal ha desgarrado todavía mi velo, dice su inscripción. ¿Y quién sería capaz de pretender la prueba?